Cuando vine aquí además me enteré que la gente tiene este prejuicio del helado como un monstruo de calorías, de azúcar, de grasa. En la heladería, la artesanal no tiene que tener toda esta grasa o toda esta azúcar. Esto está reflejando también las recetas del libro porque se pueden ver si uno mira las recetas también las que tienen frutos secos que es el elemento que más aporta grasa. Grasa noble, no hablamos de grasa disparada, son grasas de frutos secos, de una avellana, de un pistacho. La proporción de grasa no es alta, los azúcares tampoco. Además, en la heladería, como también en el libro, propongo utilizar una parte de los azúcares como sólido por una fibra vegetal que nos ayuda a mantener un nivel de dulzor más bajo.